Hoy es 17 de octubre del año 2012 en casa de Coronel para tener este recordatorio de grabación en guitarra. Vamos a cantar cuando levanto mis manos. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. No. No. Adiós.